Bueno chicos, otra vez de la Doña Ranota y acabo donde empiezo la verdad, no sé qué decir ¡Nos vamos! ¡Vamos! Bienvenidos, bienvenidas a la Doña Ranota, a EXXL ¡Manos arriba! ¡La mano arriba, la mano arriba! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tío, como lo meten muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un movimiento sexual! ¡Un movimiento muy sexy, sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Sí! ¡Dios! ¡No! ¡Lo matamos ya, no? ¡No! ¡Ya acaba de empezar! ¡Arriba estas manos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya! ¡Ah! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Toma! ¡Ay! 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 ¡Venga, para atrás! ¡Que v servants! Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver, ¿quién quiere más? ¡Yo! A ver, a ver, que no sé nada, ¿quién quiere más? ¡Yo! Tengo la mano y la pieza arriba ¡Ya que me levanten, vamos a hacer los pies arriba! ¡Hostia, terrible! ¡Hostia, terrible! ¡Venga, que seguimos, seguimos, seguimos! ¡Vamos, que no, yo amo! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! 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 ¡Toma! ¡Que toma! ¡Patillas de goma! ¡Toma! ¡Para arriba, para arriba! ¡Se viene, se viene! ¡Que viene, que viene! ¡Ay, el otro no sube, no sube! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!